Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan MiCondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar con más casos en este miércoles de Condominio, en esta alianza de El Solidario de la Televisión y MiCondominio.com. Si es Dalí Díaz, desde Santa Fe, en el municipio de Baruta, te pregunto Anelía, ¿desde qué momento se considera moroso a un propietario? Sí, desde el día siguiente al que le entregaste el aviso de cobro, porque cuando tú me dices, señor Santana, usted tiene que pagarme, desde el momento en que ya yo no te he pagado, yo puedo ser considerado un moroso, claro, sin la connotación, o sea, soy un deudor, claro que te debo porque me diste el aviso ayer y te lo tengo que pagar. Así estaremos esa primera semana, esa segunda semana. Eres moroso desde el momento en que no has pagado, pero nosotros le damos al moroso la connotación de ser una persona que tiene una deuda de cierta magnitud. Entonces, la persona es considerada deudora desde que tiene su aviso de cobro y tiene ya la obligación de cancelarlo. Seguramente, nuestra apreciada Cisladi tiene la duda de en qué momento nosotros comenzamos a actuar. Yo creo que al primer mes ya hay que empezar con una llamada telefónica, con una conversación, con una visita para tratar de indagar por qué esa persona que hace su aporte regular frecuentemente se ha retrasado, porque hay que ponerse en la situación de esa persona, hay que indagar para tomar decisiones rápidas. Y ya cuando la deuda es considerable, bueno, ya vienen las cobranzas extrajudiciales o incluso la figura de la demanda por cobro de bolívares. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario.